Mira, la exposición rural cumple con alguna de todas las cosas que nosotros venimos pregonando desde hace mucho y creo que la facultad también apoya. Eso es sacar la universidad afuera y tratar de contactarnos con el exterior. Desde el laboratorio nosotros tenemos un sistema de servicios en donde trabajamos con servicios veterinarios y desde donde trabajamos con veterinarios y con productores de la zona. Entonces la rural sirve para mostrar lo que hacemos tanto desde el lado de los servicios como también en la investigación y que la gente se acerque con cosas que son por ahí un poco más curiosas y que llaman la atención pero que la gente se acerca, nos pregunte, interactuamos, tenemos contactos nuevos y eso te permite una mirada un poco diferente sobre las necesidades y lo que hay que hacer. Y por otro lado, si bien no es un programa de extensión, normalmente son instituciones intermedias relacionadas a nuestro ambiente, a nuestro sector agropecuario que es importante estar presentes cuando nos invitan y también enseñarles a los chicos, a las 30 personas que trabajan todos los días con nosotros que hay que salir, cómo organizar algo similar a esto, que hay que exponerse, estar preparados para que otros nos pregunten y nos consulten y nos interroguen y bueno, es una simple demostración de eso. Quizás podamos seguir haciéndolo durante el año, ya es la cuarta vez que vamos a la rural en este contexto y con actividades similares, sin embargo hemos entablado algunas relaciones personales que nos permiten hacer que ellos nos consulten en un montón de áreas, así que eso está bueno porque es parte de la integración con nuestro medio más próximo que es la ciudad. Profesora, ¿cuáles son las principales líneas de investigación que se están desarrollando y que de algún modo se proyectan en este tipo de charlas técnicas? Las líneas de investigación son las que mantenemos aún cuando no existía el laboratorio hace 10 años atrás y desde entonces se han fortalecido, tienen que ver con la fisiología y la reproducción tanto en machos como en hembras, tienen que ver con las biotecnologías reproductivas utilizar biotecnologías reproductivas e investigarlas para lograr una transferencia directa al medio eso en cuanto a los caballos y en cuanto a ahora, en lo inmediato, desde hace 4 años estamos trabajando con las mismas líneas pero en burros, en burros y en mulas y eso fue un poquito de lo que mostramos porque es lo más novedoso y es lo que probablemente nos dé financiamiento a corto plazo.